Hola, bienvenidos a unos tutoriales de recicla y crea conmigo. Muchísimas gracias por estar en un tutorial más. Para todos ustedes un saludito, un abrazo y espero que se queden en todo el trabajo. Bueno, para hoy les tengo una botella tejida tipo cuenta, muy fácil de hacer y muy bonita. Espero que se queden en el tutorial. También te invito a que te suscribas a mi canal, de me gustas, compartas, comentes y no se los olviden activar la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones. Ahorita sí vamos con el paso a paso. Bueno, aquí tengo ya mi botella, una botellita grandecita, mide 40 centímetros de alto y bueno, ya tiene la carta pesta. Yo le coloqué dos capitas de carta pesta y le eché vinilo negro una vez por dentro. Siempre lo hago. Bueno, ahorita sí vamos a empezar a colocar varillitas. Vamos a ver cuántas varillitas me lleva. Yo las voy a pegar con silicona, aunque también se le puede hacer el tejido por debajo. Pero como le voy a hacer una capita con carta pesta y una trencita de periódico, entonces no se la voy a hacer. Vamos a dejarle una distancia más o menos de un centímetro. Y debe quedar impar. No se les olvide que debe quedar impar. Aquí como ya se me está acabando la varillita, vamos a colocar dos varillitas. Para trabajar. Lo aprendí en dos canales, hacer varios tejidos con cestería de periódicos que es un canal y con cestería María Isabel Gutiérrez. Bueno, ya tenemos la botella casi terminada. Aquí en la parte del cuello, como ya me queda espacio muy pequeñito, son reduciditos, entonces ya me toca cortar tiritas y debe quedarnos impar, no se nos olvide. Bueno, aquí voy a quitar los tubitos. Ya le quité los tubitos que necesitaba y me quedaron con 11 tubitos. Ahorita sí tengo más espacio para poder seguir terminando de tejer. Bueno, ya terminé arribita de colocar todos los tubitos, solamente los mochenas punticas los que me sobraron y listo. Y metí los pedacitos dentro del otro huequito del mismo tejido. Ahorita sí vamos a pintar con negro. Yo la voy a pintar negra. Bueno, aquí tengo un cartoncito delgadito, una cajita de pizza, cualquier cartoncito delgado. Y las semillitas que yo uso de guanábana. Tengo muchas semillitas, entonces, bueno. Aquí ya tengo una hecha y vamos a hacer la otra. Yo ya la enseñé también, pero para los nuevos suscriptores. Vamos a colocar silicona. Bueno, vamos a ver que se nos seque y le vamos a colocar bolitas de porcelana fría verde, bolitas, cartoncito, a veces aparecen muchas bolitas de semillitas y vamos a colocar. Vamos a secar y vamos a pintarlas. Ya tengo varias hechas y vamos a pintar en su placa. Bueno, pintada la botella negra, le di dos capas de pintura acrílica negra. Vamos a, de vinílica, perdón. Vamos a pintarla ya con pintura metálica plateado, toda la botella. Vamos trabajando con pincel en seco. Y nada, este es el color con el que va a quedar, entonces, listo. Ya vamos a hacer los detalles que van con la botella. Vamos a trabajar con porcelana fría. Si tienen hojitas de cartoncito, de cartón de huevo, todo se vale. Voy a estirar la masita y vamos a sacar las hojitas. Voy a sacar tres estilos de hojitas. Bueno, aquí tengo unos cortadositos que yo ya enseñé en un tutorial. Voy a sacar tres estilos de hojitas. Y estas alargaditas. También, después de eso, vamos a marcar. Yo tengo un marcadorcito, entonces, me di es muy fácil. Si no, lo hacemos con un cuchillito, con un estilete. Muy fácil de hacer. Y aquí, con los dedos, le damos una pequeña puntita. Igual, la otra hojita. También, entonces, ya me quedan dos estilos. Y esta, y esta larguita, la otra con otro marcadorcito. Bueno, con la misma masa, vamos a sacar unos palitos para colocar la botella con las hojitas, las flores y las ramas. Vamos a hacer varios. Bueno, ya tenemos la botellita y vamos a empezar a ubicar hojas, flores. Lo primero que voy a hacer, voy a empezar desde abajo. Y así vamos ubicando en la parte de arriba, de acá del cuello y la botella. Hice unas hojitas largas. Quiero colocárselas así alrededor. Así le coloco a todo alrededor del cuello. Acá, ya las hojitas le voy a dar, para que no me queden solo verdes, con patinas y tengo un cafecito con verde. Le aplico suavecito y le quito como el excedente que me queda. Solamente es un pazoncito, para que no quede solamente un verde. Y así le coloqué a todas las hojitas. Ahora sí, voy a colocarle el barniz. Lo uso barniz de carpintero. Uso barniz de carpintero o también coloco en laca. A mí me gusta el de carpintero porque queda muy fino el trabajo. Y se pega muy bien el trabajo en las bases. Me queda muy bien y muy bien para limpiar. Bueno amigos, ahora sí le digo final al tutorial de hoy. La botella tejida tipo cuerda. Espero que les guste, a mí me encantó el resultado, muy linda, muy trabajada, clásica. Bueno, para decorar, para regalar. Ahora que viene el verde de las madres, entonces está muy especial para algo así. Bueno, también te invito a que te suscribas a mi canal, des me gustas, compartas, comentes. Y no se le olvide activar la campanita para que le puedan llegar todas las notificaciones. Ah, y no se le olvide pasar por el canal de Clarita Manualidades. Ella tiene trabajos preciosos, los está esperando. Así que conmigo es, hasta un próximo tutorial. Chao.